Una más. El dos. La K. Elige, la que quieras. El tres, no. ¿Me arriesgo? Tú misma. Tienes ahí como tienes y por lo que sea no quieres responder. Yo te digo, el cosmopolitan van muy locos. Vamos a desgar. ¿Cuál es el piropo que más te han dicho? ¿Piropo en el sentido...? Ya, ya, que puede ser, ya te entiendo, sí. Bueno, voy a llevarlo un poco a mi terreno esto. Por eso, por eso digo. Sí. Bueno, normalmente la gente siempre me suele decir que les transmito mucha calma. Y, bueno, creo que eso es algo bueno. Sí, sí, sí. La paz siempre es bienvenida en cualquier sitio. Sí, sí. Pues mira, a mí esto me ha contestado una de las tres. Vamos con otra más. El nueve. Q de queso. Adelante, la que quieras. Uno, dos y tres. Venga, vamos con la dos. A ver. A ver qué sale. ¿Cuál es la noticia que más te ha impactado? Bueno, claro, cuando leía esta pregunta me ha venido la imagen típica de las Torres Gemelas de Nueva York, que estaba en Andorra. ¡Ostras! Sí. Y las típicas tiendas de televisiones. Y ahí lo vi, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es una imagen que no ha dejado indiferente a nadie. Claro, encima puedes pensar que es una película o algo raro. Sí, sí, sí. Porque te pilla viendo un televisor allí de escaparate. Claro, tampoco entiendes muy bien lo que ha pasado, porque si estás en casa la estás escuchando. Entonces, claro, yo recuerdo que veía las imágenes y todo el mundo allí mirando. Y fue bastante impactante, supongo que para todo el mundo, sí. Pues yo creo que sí. Yo creo que esa es una imagen que todo el mundo recuerda más o menos donde estaba. Sí, sí. Vamos a ir ya cerrando con la... Venga, para ser la última, te dejo elegir el sobre que quieras sin cartas y sin nada. Para que ya cerramos y hacemos un compacto total. Vale, pues venga, voy a coger una última de la uno. ¿Sabes que tienes conciencia cuando la traicionas? Vale. Esto tiene que ver para mí mucho con lo que hablaba antes de estar en coherencia con uno mismo. Ser fiel a uno mismo, ¿no? Sí, exacto. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices está alineado. Cuando no lo está, para mí es cuando entramos en incoherencia. Y cuando te traicionas, ¿no? La conciencia... Qué importante es, ¿no? Parece que está ahí en un... Que está flotando por ahí por nuestra cabeza, pero realmente lo importante es para tomar decisiones. Que sean coherentes con lo que es, pues eso, ser fiel a uno mismo. Muy importante, sí. Y la verdad es que muchas veces tomamos decisiones en base a otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y bueno, pues eso nos aleja mucho de lo que queremos y necesitamos. Así que sí, es importante, sí. Vamos a ir cerrando ya la charla, pero claro, para la gente que quiera contactarte o que sepa que quiera... Pues eso, oye, me he quedado con ganas de más de conocer a Maida o de sus clases o de sus acompañamientos. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues bueno, me pueden encontrar físicamente en San Vicent, en... Bueno, si miran en Google Business, hacen una búsqueda en el Google, ahí me pueden encontrar donde me ubico físicamente. Y bueno, luego tengo... Estoy en redes, en Instagram, como Maida Wellness, tengo Facebook también. Y también estoy construyendo ahora mi página web, que bueno, en breve pues la tendré ya lista. Genial. Sí, así que bueno, pues cualquiera que le apetezca venir a probar, yo pues encantada de compartir y de disfrutar. Genial. Y ya un último mensaje que te gustaría regalar a los oyentes, de algo que a lo mejor no ha salido en esta conversación y que dices, pues antes de irme quiero comentarlo aquí para las personas. Bueno, pues bueno, pues quería comentar que, bueno, explicar un poquito que, bueno, que mi experiencia de vida con el tema de la salud y el bienestar, pues es un poco lo que me ha traído hasta aquí, hasta dedicarme a esto y que, bueno, pues que me gustaría acompañar a personas que necesiten y quieran hacer cambios en sus vidas y mejorar su salud y su bienestar. Y que les animo, les animo a dar esos pasos, esos primeros pasos. Pues si hay alguna persona que está escuchando y que quiera dar ese paso, pues ya sea que tiene a Maida a disposición, pues para hacer ese acompañamiento. Pues muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti, Rafa. Que continúen los éxitos y que sigas subiendo clientes y personas, pues eso, que te llenen de reseñas buenas, que eso será siempre buena noticia. Y nada, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien y me ha encantado la experiencia.